y con eso caemos y nos entregamos a la entrevista ya que ya que abrirle al micro y hay que abrirle al micro porque ya llegamos con los ruidos subterráneo y les decía yo una de las bandas más emblemáticas de esa ciudad más añejas cuántos años preséntense primero banda y cuántos años llevan en la escena ábrale al micro para que se escuche eso eso dele dele ábrale al micro porque está apagado ábrale al micro ya estamos con ustedes estamos con ruido subterráneo ábrale al micro para que los podamos escuchar ahí están bueno qué tal buenas noches gracias por la invitación soy david llevamos acá este llevo 32 años con orgullo soy el bajista hola qué tal este soy beto solo hoy saludos a toda la banda de radio wav y de todos los lugares donde están escuchando yo soy el vocalista de ruido subterráneo qué tal buenas noches saludos a toda la comunidad el brujo llevo ocho años en la banda soy el guitarrista de la banda actualmente qué tal buenas noches somos ruido subterráneo yo soy nago yo acabo de llegar es el más viejo qué onda leo qué onda bandota oigan ya cuántos años cuántos años en la escena son pues 32 acabamos de cumplir ya 32 años de esta de esta este de este lujo llamado ruido subterráneo para nosotros 32 años han visto la era digital este incrustarse en las formas de vida de las personas bandas han ido bandas han regresado géneros musicales han ido han venido pues cuéntenos ustedes de todo lo que han visto con que se quedan bueno yo en lo personal este la banda de nuevo subterráneo en su momento ha alternado con otras bandas no y con otro tipo de géneros por ejemplo yo en algún tiempo toqué con de diantres que era sol y eso me ha ayudó me ayudó bastante no para nutrirme musicalmente al igual que reto leo todos hemos estado en otro tipo de banda que algunas ya se extinguieron no sí pues yo me quedo con con esta bonita experiencia de como dices no de haber visto toda esta transformación no de haber visto nacer este desarrollarse e incluso hasta morir proyectos no otros grupos y nos quedamos con bueno por lo menos yo me quedo con 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 esa bonita sensación no de probablemente también haber sido este un buen o mal ejemplo también para otras bandas de aquí de puebla de la que nos tocó este participar colaborar no y aprender con eso me quedo yo sí bueno para mí una cuestión muy importante yo tengo ocho años ya tocando con con ruido subterráneo y para mí ha sido muy padre porque como bien lo menciona no la banda tiene 32 años y entonces yo recuerdo cuando era morrillo pues yo ya los veía tocar no y nunca me imaginé en algún momento ser parte de la banda realmente hablando entonces para mí es algo muy chido y eso me llena de satisfacción y me llena de gusto este estar colaborando con 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 mis camaradas de ruido pues sí hubo nos da mucho gusto este pues tener ya tanta trayectoria mira desde pequeños nos vimos cómo iban creciendo ya que ya las hicieron hombrecitos los 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 ya crecieron y los discursos del ruido subterráneo bien lo dicen no los también los ha adaptado otras bandas como los patita de perro no que tienen una rola de ustedes que sea que se ha grabado por ahí y muchas otras bandas que pues que les agradecen la trayectoria también es muy importante dejar testimonio de la existencia de la banda y esto se deja a través de vídeos a través de discos cuántos cuántos discos tiene ruido subterráneo que se puedan conseguir pues mira tenemos este actualmente tenemos dos discos en disposición que son el de vida barricada que es un muy buen disco que nos este nos nos ayudó este mucho miguel de la carlota este fue uno de los productores también este veto de la perra bueno beto perra este que actualmente está tocando ahorita con iván garcía y los junkies él él tocó con nosotros y también tenemos el rc1 que ese nos lo produjo alfredo duarte con claro el alfredito un saludo alfredo duarte ahí a donde te encuentras alfredito y este y esos son los dos discos que ahorita tenemos también tenemos otros demos esos son más artesanales no pero si si se ponen en contra en contacto con nosotros este pues pueden obtener algunos de esos temas oigan yo los he escuchado recientemente y pues hablar de una estética dentro del punk o digamos una depuración o una técnica no lo sé si sea tan válido pero se los preguntaría yo los yo los escucho que suenan muy amarrados muy ensayados está sonando muy chido como para volver a grabar o para volver a hacer otras cosas lo piensan así ustedes o es mera percepción pues mira qué buena percepción tienes realmente hasta nos falta no sinceramente a veces como dices ya ya crecimos tenemos otras actividades otras otras circunstancias pero qué bueno que lo dices porque si tenemos otras canciones nuevas que ya las tenemos este pues realizadas no solamente nos falta como plasmarlas y presentarlas y este pues eso es ahorita probablemente lo que estamos este trabajando más no este aunque también es un descanso apenas y estamos estamos regresando de ese descanso con más fuerzas ya 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 en estos tiempos hace falta un descansito para tomar fuerza y regresar a los escenarios por supuesto que sí interrumpidos un descansito no es como un matrimonio a veces nos peleamos oigan también me llama la atención en este rollo discursivo y de posturas ideológicas que tiene el punk pues que van a tocar en algunos recintos institucionales de la ciudad de puebla cómo cómo la ven ustedes este qué 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 significa lo platicaron en la banda qué tranza con eso por supuesto porque si procuramos conducirnos de la forma pues más democrática no que este un 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 todos todos estar bien no un un todos tener una un un punto de opinión y y sí sí por como vamos a tocar en la casa de los hermanos cerdán este digo es es un recinto además es un mausoleo no de y un un lugar revolucionario que si es muy representativo y además pues va mucho con lo que también nosotros este proponemos nuestras canciones y pues va a ser un un gran honor para nosotros presentar estaría chido que llegara también el público no que 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 se apropiara el público de ríos subterráneos de esos espacios tan solemnes tan rígidos tan doble cara no porque ya es este sábado es este sábado este sábado 7 de septiembre 20 24 ahí en la 6 oriente en la mera mera casa los hermanos se dan donde comenzó este el 18 de noviembre cuando empezó este la revolución pues ahí ahí nos vamos a presentar de revolucionarios a revolucionarios ándale ese espacio pues chido queda decirle a la banda son ustedes una banda de culto por supuesto que sí mucha banda de la ciudad de méxico que nos escucha a la banda del circo volador que les y les late mucho el ponga el metal pues decirles cómo conseguir el material de ustedes y también cómo si se van a presentar a la ciudad de méxico y en la ciudad de puebla además de estas tocadas mira este todavía no tenemos concretamente una una fecha por ejemplo para lo de nuestro aniversario pensamos hacerlo en octubre a principio pero si quieren más información acerca de oro subterráneo pues entran a la página de facebook es por lo pronto es lo único que tenemos de redes sociales no es este es 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 solamente por por esa plataforma por lo que nos nos este nos hemos dado a conocer y este y ahí va a haber más información ya este posteriormente por lo pronto pues lo del 7 de septiembre no si también pueden ver este en el youtube hay un hay un demo casero ahí plasmado con varias rogas también ahí pueden checar el material oigan hay hay bandas poblanas que ya tienen documental pero yo creo que el documental de río subterráneo es así como el el básico el necesario no tienen planes de eso pues no sé tenemos materia porque fíjate que alguna vez este luis ortega león ortega a claro este un saludo al hox ya ya nos hizo pero ya tiene más de 10 años no probablemente ese rollo que nos hizo un 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 mini documental este de la banda probablemente se puede ir haciendo ahí este como el rompecabezas este entre todos no hasta ahorita que que vamos que hemos estado haciendo también es este tratar de tratar de documental las tocadas y todo eso sea tratamos de que siempre haya unos vídeos y todo eso con el fin de que en algún momento dado puedan tener utilidad no como dices para pensar en un proyecto de esa manera pero si claro es una historia la historia este después del aniversario que sería lo más bueno después de lo de la casa de los hermanos serdán y planear el aniversario de la banda yo creo que la próxima que sería verlo de las rodas nuevas y algo como lo que dice si sería muy bueno para todos nosotros ahí está el tema mucha mucha banda de las escuelas de cine andan buscando temas ahí está un tema súper importante 32 años la historia del rock en una banda viva con mucha fuerza y que tiene cosas nuevas además gracias ruido queda decir dónde los pueden contactar la banda pues en facebook este le repetimos que solamente en facebook por el momento este estamos es ruido subterráneo garcía y por whatsapp tal vez este les doy el número 22 29 6 5 3 3 4 8 si está interesados en el material de la banda podemos ver la posibilidad de compartirlo o no porque finalmente a nosotros es lo que manos como músicos pues es lo que más nos llena que la gente nos escuche entonces si toda la bandita por ahí no no nos conoce y les les interesa lo que ha hecho la banda en estos 32 años escríbanos al facebook y de ahí hay manera de organizarnos para poderles compartir lo que ofrece la banda no también por spotify hay unas cuatro o cinco rolas donde grabamos el titanio récords exacto cierto cierto pues ahí está el contacto es un referente para toda la banda de la ciudad de méxico nos deje de escuchar ruido subterráneo y entenderá cómo funciona el rock en puebla muchísimas gracias nos quedamos escuchando esta rola llamada libertad y que les vaya muy chido el fin de semana muchas gracias saludos saludos transeúnte es una producción de subterráneos con postproducción de radio común ¿qué tal? 2 3 4 4 5 5 6 6 6 Gracias.